Voy a preparar un delicioso pollo, ojalá. Voy a agregar vinagre blanco de este vinagre natural. Una cucharada de bicarbonato de sodio y lo vamos a mezclar. Lo voy a dejar ahí reposar con unos 5 a 10 minutos de pollo lavado, purificado. Lo vamos a agregar aquí en la bandeja donde lo vamos a cocinar. Yo le voy a agregar salsa coreana, que le da un toque muy exquisito al pollo halal. Voy a agregar, calculando, unas 2 cucharaditas. Un poquito de ginger en polvo, pimienta cayena en polvo. Usted agrega lo que usted prefiere. Yo le voy a agregar un poquito. Cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de basil, que es albahaca. Sal al gusto. Y mezclamos bien todo esto. Así con nuestras manos muy limpias. Nuestras manos tienen que estar excelentemente bien aseadas para tocar nuestros ingredientes, nuestros alimentos. Lo mezcla súper bien para que todos los ingredientes penetren en nuestro pollo halal. Yo le voy a agregar unas 4 cucharaditas de olivos con zanahoria. Garbanzo al gusto, lo estoy agregando bastante, pues a mi esposo me encanta mucho el garbanzo. Y lo vamos a mezclar. Esto va a quedar pero riquísimo. Organiza bien los muslos de pollo con los vegetales en la bandeja. Ya como usted lo tiene mezclado y así ya listo para el horno, le vamos a agregar lo que es cilantro granulado, encima nada más. Lo vamos a dejar reposar ahí por una hora. Ya nuestro pollo ya tiene la hora de estar conservando con los ingredientes. Ahora va al horno. El horno calentado a 350 Fahrenheit. Lo vamos a cocinar ahí por unos 40 a 45 minutos. El pollo ya se cocinó. Vean cómo se ve nuestro pollo halal. Los muslos muy ricos con estos ingredientes. Le da un toque exquisito y sabroso. Lo vamos a cortar con nuestro cuchillo para ver si ya está cocinado. Y vean, se ve blanquito. Está cocinado muy rico. Vamos a servir una porción de este pollo rico, sabroso y muy saludable. Vean cómo se ve. ¿No se les antoja? Yo creo que se les antoja una pieza de esta, sabrosísimo. Y un aroma exquisito que te encantará. Te fascinará cuando te comas este pollo. Y vamos a probar cómo quedó esta delicia. Lo estoy poniendo en cámara lenta para que ustedes lo vean y lo disfruten con una taza de limón. Qué rico, vean. Delicioso. Se los recomiendo. Háganlo. Y me cuentan cómo les voy. Bendiciones. Suscríbanse para más contenido. Y me cuentan cómo se va. Y me cuentan cómo se va. Y me cuentan cómo se va.